Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana Vamos a ver 10 clipazos increíbles Y luego vamos a esa segunda sección GoFace y momentos graciosos Así que para que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Y una cosita antes de empezar a ver las jugadas Y es que este fin de semana del 13 al 15 de diciembre Se celebra DreamHack Sevilla Y yo asistiré a ese evento Os dejo un enlace en la descripción para comprar las entradas Recordaros que podéis ver el circuito Open Donde participan equipos europeos También, por supuesto, podéis participar en la zona LAN Y yo estaré jugando 1 vs 1 contra vosotros Evidentemente, como siempre, quien me gane tendrá premio Y además, según me han dicho, a lo mejor hago hasta de analista Que yo de analista Dicho esto, vamos a darle a las jugadas Tenéis, como digo, toda la información en la descripción Primer clip, un Ace a Deagle Vamos a verlo Un Ace a Deagle en una situación complicada Porque van 0-2 Disculpad ¡Uuuh! ¿Bueno? ¡Hostia puta! ¡Uf! Llega a meter Ha gastado todas las balas por el final Llega a meter al último Un Headshot Y hubiera sido brutalísimo Pero el clip ¡Una locura! ¡Siguiente clip de Zipex! En el 1 para 3 Vamos a verlo Esta situación es súper complicada O sea Evidentemente, Zipex no sabe dónde está Evidentemente, Zipex no sabe dónde está Kenny defusando Él le mete una bala Y le mata Tío Con ello gana en la ronda Madre de amor hermoso ¡Qué suerte, tío! Madre Es que ha tenido suerte Porque literalmente Le ha atravesado Y con ello la ha matado ¡Locura! ¡Siguiente clip! He encontrado ese clip ¿Un quad? Se acaba de... Espero que no sea verdad O sea, ya No sería hacerse una triple Sino que este tío Se va a hacer un quad No me puto jodas, tío Y encima en una zona Que si de banana de inferno Que es donde se suelen sacar los clips Vale, pero que se la saque Ahí en el antiguo caché Este clip tiene tiempo Hijo de puta Siguiente clip ¡Guau! Se llama Vamos a ver qué es lo que pasa Hijo de puta, tío Bueno En fin Hoy es un buen día En el que la gente se saca locuras ¡El Easter Robs! Este le vi Ah, el de Wasik, disculpad Este le vi Este le vi Este clip es una auténtica locura Y el hijo de puta Juega 1600 de Pays Uno y medio O algo así O sea, es que mete unas hostias El cabrón Mete unas hostias El cabrón Y Tariq aquí sale En plan Bueno, ya me la pela todo Y fijaros en el flick que le mete Por eso O sea, una de las razones Que Maus es por ganar En Wasik Iba volando en el puto evento Siguiente clip ¡Guau! Ah, este también lo he visto Habrá clips un poco de la SL de Odense Este clip O sea, literalmente tuite Diciendo ¡Qué puta locura! Acabo de ver Aquí ves que Chris James Ya hace la doble Y claro Aquí Dupree tiene que responder Y dice Vale, vamos a hacerlo Se alinean estos Está a través del humo Si se llega a hacer al último Por un casual Hubiera sido El clipazo del año Es muy bestia Siguiente clip Mi ace favorito Vamos a verlo Yo pensaba que se van a quemar Con la piña Ahora se supone que empieza la acción El primero El segundo Con ese play transfer ¿Y esos dos? La puta de oro Si era un ruseo B Esos iban súper descolgados Siempre pasa lo mismo Se lanzan tres Y los otros dos A saber qué están haciendo A lo mejor los que tiraban La utilidad ¿Quién sabe? Siguiente clip Un jump shot de Nico Para ganar la ronda Vamos a verlo Este no lo he visto Por cierto, recordadlo Que esta semana que viene Creo que es la CS Sammy No sé si es la que viene Sé que Como evento Grandejera La Blast Pro Dija Sevilla En serio Se va a cargar a Vented Con un jump shot Ahí le fotea Y le da tiempo, tío Y le da tiempo Qué pollas Madre de amor hermoso Siguiente y último clip Creo Encontramos Encontrado esto Mientras estaba Descargando Partidas Vamos a ver Qué fácil Tiene uno en sandwich Parece Y otro en En escalera Va a hacer un ninja de fios No hay nada especial No No hay nada especial No lo había visto en mi vida Que en un ninja de fios Maten a alguien con una plaza Hostia puta Es bueno Es bueno Bueno chicos y chicas Y ahora es turno de ir a la segunda sección Y vamos a por la segunda sección Vamos a ver eso, fail, momentos graciosos y cosas Que no sabíamos, primer clip Bueno, sí, cuando Gleif se enfada Revienta la mesa, literalmente O sea, fijaros Espero que no se haya hecho daño Espero que no se haya hecho daño A ver, para Astralis esto era muy importante, llegar a la final Es que Astralis juraría que no ha ganado Ningún evento danés, y eso es una locura Y supongo que a este le tenía Mucha gana, pero bueno Siguiente clip, gracias Nuke, muy guay Vamos a ver que es lo que pasa Pero si le está dando, tío Si le está dando, vamos a verlo repetido Fijaros donde sale la colisión de la bala Fijaros donde sale la colisión de la bala Uy, ese spot es muy cerdo, si queréis guardar, eh Una cosa nueva que hemos aprendido hoy Siguiente clip, solo en plata No me jodas que le va a hacer Ninja de Fuse ¿Qué acaba de pasar? Ah, el terrorista tiene una granada La tira de repente Ay, puta de oro Última vez ¿Qué coño? Y el otro, madre, amor hermoso Siguiente clip, eh Hoy he aprendido que puedes mover la bomba Como CT Eso es imposible Cuando recoge el arma, LOL Hostia puta, tú Eso no lo sabía O sea Si hay un arma Alrededor de la bomba Hostias, esto puede ser muy cerdo ¿Creéis? Que si yo pongo, por ejemplo Mi AVP Y luego uno la cambia Se puede mover la bomba Porque eso puede ser muy cerdo, eh Esto puede cambiar el counter Uf, espero que haya sido un unboxing más Y último clip El público nodense Ayudando a Astralis a ganar Esto también lo he visto De hecho, Dupree Se quejó del público En Estados Unidos Fijaros Fijaros como gritar, eh Eso no debe ser Dupree dice que O juraría haber leído Como un Twitch Switch Diciendo que Que realmente no lo soy yo Y que era una eco Por lo tanto Situaciones atípicas Eh Nah Evidentemente lo oyeron Y yo, o sea Durante toda la retransmisión Lo oí todo el rato Dar info Pero todo el rato Supongo Que esto se arreglaría Como hacen en LOL ¿No? En Corea Con los cubículos esos aislantes Y que ahí no se enteren de nada Los que deberían implementar Más Lo que pasa es que pierde Ese factor ese del público También alentando No sé Pero yo pienso Que lo deberían cambiar La verdad Como por ejemplo Estuvo en la última Major En la de Starladen Y hasta aquí Acaba el vídeo de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima